Mostró la baja calidad institucional de la Cámara porque aprobó de manera rápida un presupuesto que tendría que haber sido sometido a estudio en periodos extraordinarios todo el mes de diciembre. Todos los años nos quedamos inclusive entre el 24 de diciembre y el 31 de diciembre en una sesión a donde se terminan de aprobar toda la parte presupuestaria, tanto de la provincia como de ambas Cámaras. No se invitó a los gremios, a las audiencias, no se invitó a las organizaciones empresariales, la Cámara de Comercio, la Unión Industrial. El tratamiento fue rápido, es como que el gobierno está desesperado por cerrar a la Cámara y ayer se evidenció un autoritarismo muy elevado por parte de la Presidenta que no permitió el uso de la palabra a todos los bloques. El bloque mío fue cercenado del derecho legítimo que tiene. El artículo 90 del reglamento establece que la presidencia de la Cámara debe dar uso de la palabra primero al miembro informante del oficialismo, después al miembro informante de la oposición, después a algún diputado que haya hecho alguna observación, que pueda hacer uso de la palabra por 15 minutos, el caso de Marquioli, y después a los presidentes de los bloques por 15 minutos, que no tengan representación en la comisión que está tratando el tema, en este caso la Comisión de Hacienda, yo no tengo representantes, pero me debía dar 15 minutos y bueno, no me permitió hacer uso de la palabra, así que es un atropello muy, muy peligroso hacia el futuro, porque si reitera estas situaciones a donde a partir de la moción de un diputado del oficialismo pide suspender el debate, vamos a tener cercenado el uso de la palabra, van a hablar dos diputados, va a levantar la mano alguien del oficialismo, someto a votación el fin del debate, lo van a someter y no vamos a poder hablar nunca. Entonces acá hay una baja calidad institucional y un alto grado de autoritarismo por parte de la presidenta. Bueno, ayer en un momento, haciendo referencia a esto, cuando se pasaba el listado de quienes iban a ser los oradores, había diputados que exigían la palabra, que habían pedido la palabra, que no habían sido anotados, se vivió un momento tenso ahí en la Cámara. Sí, y es llamativo que ella dio una lista de cuatro diputados que estaban para hacer uso de la palabra, y quienes no estaban anotados, el caso de Natalia Saceta, de Juana Fernández, y el caso mío, al único que no le permitieron hacer uso de la palabra es a mí. Juana Fernández definitivamente habló, Natalia Saceta también habló, y según la lista que dio la presidenta no estaban anotados, y bueno, claramente no me dejó hablar a mí. ¿Qué postura toma usted respecto a esto, a un futuro ya, bueno, ya se aprobó el presupuesto, pero a futuras sesiones con este tipo de cosas? No voy a hacer lógicamente el reclamo correspondiente por nota, voy a elevar esas notas a los medios de comunicación, dar a conocer estos atropellos que comete la presidenta en contra de un bloque que es minoritario. Supuestamente la presidenta es defensora de los derechos de las minorías, siempre ella sale con esa bandera, y en este caso puntual no lo es. Ayer también en la sesión, no solo en la parte donde están ustedes sentados como diputados, sino había mucha gente alrededor también que se escuchaban gritos, opiniones en medio de la sesión. Sí, coparon la tribuna, la parte del público con gente que son militantes del partido de ellos, y trataban de interrumpir o de distraer a los oradores de la oposición. Así que todo muy irregular, ya se viene dando, la otra vez se falseó el número de los votantes en una votación que se hizo, y se dijo que no habíamos llegado a los dos tercios cuando lo habíamos logrado. Bueno, se están dando estas situaciones que son verdaderamente preocupantes, y espero que la conducta de la presidenta se modifique, porque la Cámara no puede tener ese autoritarismo, que desde la presidencia tiene que tener mucha más imparcialidad. No puede venir a defender un partido político, ella es la presidenta de todos los legisladores.